Era el más pequeño de la manada. Intentando encontrar su lugar. En un mundo enorme. Muy pronto. Un viaje épico. Comenzará. Y un superviviente muy valiente. Crecerá. Y se convertirá en su más grande héroe. 20th Century Fox y Reliance Entertainment presentan... ...el evento más grande en 3D. En 100 millones de años. Caminando con Dinosaurios. La película en 3D. Próximamente.